Estamos entonces en un caldero hirviendo, en un caldero hirviendo de protestas sociales por aquí y por Acuyá y como que el Palacio de Gobierno ni se entera, ¿no? Han roto ayer violentamente las lunas del Ministerio de Educación, las que dan al frontis, aquí está la fotazo del diario La República, atacan sedes del MINEDU, con ayer violentos, maestros de este grupo rompen vidrios y agreden a funcionarios del Ministerio de Educación. Pero acá hay una gran mentira, señor Chicho Momia, esto es una gran mentira porque con ayer no ha tenido nada que ver con esta ruptura de las lunas. Yo he seguido atentamente todas las informaciones televisivas y por otras fuentes y también hemos escuchado que se acusa al señor Zenón Pantoja, al profesor Zenón Pantoja como el autor de la ruptura de estas lunas del Ministerio de Educación que alguien tiene que responder, por cierto, ¿no? Nosotros aquí no estamos defendiendo a nadie, señor. Lo que defendemos es la verdad. Y lo cierto es que personalmente Jaime del Castillo se ha entrevistado con varios dirigentes. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el señor René Ramírez acaba de ser desconocido por los dirigentes de base del SUTEP. He conversado con una dirigente del SUTEP que tiene muchísimos años y lo que me ha dicho y se ha confirmado es que en la marcha misma, o sea, hace unas horas se ha decidido desconocer al secretario general del SUTEP, René Ramírez. Punto. Se acabó el tema. ¿Y quiénes asumen? Asumen las bases distritales, asumen la conducción a través de un comité de lucha del SUTEP quien lidere el señor Zenón Pantoja. Pero aquí los periodistas, o en todo caso Chicho Mome, acusa sin fundamento CONARE VIOLENTO. No ha sido el CONARE, señor. En la mañana entrevistaron a Zenón Pantoja. Y Zenón Pantoja dijo, señor, yo no soy del CONARE. No soy militante de ningún partido. Y los profesores que están aquí tampoco tienen que ver nada con CONARE o con partidos políticos. Somos simplemente profesores de la base del SUTEP. Somos del SUTEP. O sea, seguimos con la misma estrategia con Piranóica, señor Chicho Mome y señor Ácido y Palacio de Gobierno. Seguimos con la misma estrategia con Piranóica, de que son los terrucos, que son los violentistas. O sea, el pueblo peruano no protesta, el pueblo peruano es una sarta de bobos, de tontos que están felices de la vida. Así como aparece en el comercial de cristal con Gastón Acurio, donde todos estamos felices y eufóricos. De que comemos anticuchos, comemos tamalitos, tomamos pisco y todos estamos felices en el Perú. Porque todos los tontonazos creemos que con la papa a la huancaína vamos a industrializar el país. Que con los anticuchitos vamos a lograr el despegue nacional de este país. Con la panza de Gastón Acurio y sus cachetes inflados, lo cierto, vamos a tener ya presidente de la república, que a todos nos va a servir en la mesa, de desayuno chicharrones, de almuerzo ceviche, de mero y de cena. ¿Qué será? Una sopa, ¿no? Un lomo saltado todos los días. Ese es el mensaje del abacus, de Gastón Acurio, de Alan García y de los canales de la mafia. Y el señor Chichomomé, el conare, no es el conare, señor. Infórmense bien, están engañando al pueblo, pues, ¿no? ¡Conare violento! Oiga, por Dios, qué vergüenza, señor Chichomomé. Y la verdad que yo compro el diario La República, lo voy a confesar. Compro el diario La República más por la carlinkatura. Aunque ustedes no lo crean, lo más valioso para mí del diario La República no es el editorial de Chicho. Por Dios, ¿a qué me interesa el editorial de Chicho? ¡Que se vaya la porra! ¿No? ¿De qué me interesan los articuletes de Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer y demás acompañantes? A mí me interesa la carlinkatura, es lo mejor. Y la compro, o sea, a mí nadie me lo regala. Lo compro todos los días por la carlinkatura, porque me da gusto que hay un genio de la carlinkatura como es Carlin. Que a veces hemos discrepado y lo he hecho público, pero es genial, pues, ¿no? Por ejemplo, en la carlinkatura de hoy, aparece Don Isaac Humala dando las noticias sobre el clima, ¿no? En la cadena NND. Y aparece un mapa del mundo ahí, ¿no? Un mapa de la zona caribeña y dice Don Isaac. Prognóstico de hoy, la tormenta, Nadine, afectará el Atlántico con vientos de 95 kilómetros por hora. O sea que está borrachita de poder. Eso es genial. Sinceramente es genial. Es que la CIA y el gobierno norteamericano están, pues, enganchadasos con Ollantumal y Nadine Heredia, pues. Definitivamente. Y ustedes se han dado cuenta que Ollantumal y Nadine Heredia son lacayos de la CIA y de Estados Unidos. Imagínense que Ollantumal hace unas horas declaró que en 2015 se va a reunir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¡El 2015, chachaita! Oiga, es terrible. Ya, esto es huachafería absoluta. Y acá ya no cabe broma. Solo que acá, como somos norteños, ¿no, Oscar Alberto? Ya se fue el tándem de sureños, ¿no? Julito Moreno Show y Elías Portugués, ambos son, pues, del sur, son chinchanos, ¿no? Con un muy excelente programa criollo. Claro, ahora entra el tándem norteño, pues, ¿no? Y aquí todo es optimismo, pues, ¿no es cierto? Crítica punzante, pero con humor, pues, ¿no? Como debe ser, porque el norteño nunca pierde el buen humor, ¿sí o no, Oscar Alberto? Hasta los momentos más difíciles nos estamos sonriendo. Así es, así es. Entonces, esta es la situación, ¿no? Este torpe de decir que el conare y el conare y el conare. Oiga, el señor, creo que lo expliqué aquí para ustedes y ahora lo vuelvo a decir. El señor René Ramírez, en mi modesto concepto, está todavía verde para dirigir una institución tan importante como es el SUTE. Entonces, yo he conocido dirigentes del SUTE, oiga, de talla, de madera y sobre todo de cerebro, porque para dirigir un organismo y una organización nacional tienes que tener mucha tutuma, porque tienes que ser muy cuidadoso de lo que pones en riesgo. Pones en riesgo vidas humanas, pones en riesgo prestigios, pones en riesgo triunfos, éxitos, victorias. Entonces, tienes que calcular bien. Pero resulta que los últimos dirigentes del SUTE, la verdad es la cosa que pura fanfarronería, pura fanfarronería y sobre todo están vendiendo la línea del SUTE, pero a rabiar. El hijo de Nílber López, ¿saben ustedes que está estudiando en el colegio de Alan García o no? No sabían, ¿no? El hijo de Nílber López, por informaciones de dirigentes, de propios dirigentes del SUTE, nos han confirmado que el hijo de Nílber López está estudiando en el colegio de Alan García, en el colegio mayor. Y ustedes saben qué significa eso, ¿no? Que el Estado te está financiando, pues. Es que todos estos zurditos de patria roja, de MNI, todos estos zurditos son full billete, hermano. Lloran, reclaman, patalean, gritan, pero cuando pinta billete se bajan, pero el pantalón inmediatamente. Y es más rápido que la negra Tomás a buscar a Alberto, después de tu floro bravo. Porque el norteño pa' florear en materia de amores, bueno. Muy bien, entonces, oiga, así están las cosas. Entonces, el señor René Ramírez ha cometido un grave error. Por varias razones, ¿no? Primero, si el gobierno ha decidido un aumento general de sueldos, y después viene la capacitación, entonces el tema era, primero aumenta el billete, hermanito, y después cuando el billete ya lo tengo en mi bolsillo calientito, todos los profesores a nivel nacional, recién levanto el moño. Pues a ver, a ver, a ver, un momentito, ya, ya, ya aumentó, ya. Ahora vamos al tema técnico. Ese era el tiro de gracia. Pero el señor René Ramírez se la quiso dar de vivo, y sé que me está escuchando, ahí lo tengo en mi cuenta Facebook, a René Ramírez. Se la quiso dar de vivo, se la quiso dar de vivo, y dijo no. O sea, el aumento, el aumento de sueldos ya fijado por Miguel Castilla, que es más duro que Fiorre Construcción, ¿no es cierto? Y por Patricia Salas y por Ollanta, como ya está hecho, para evitar el paro nacional, me van a dar la victoria a mí, y yo mismo soy. Y fracasó. Fracasó de punta a punta. ¿Por qué? Porque René Ramírez escogió el peor momento para hacer la huelga. ¿Por qué razón? Porque está cuestionado por dentro del propio Zutep, por la línea dura del Conare. Y dentro de su propio gremio y de su propio seno, está cuestionado también por las bases distritales, que ahora lo acaban de desconocer, y esto es un descalabro. O sea, René Ramírez está pintado en la pared en estos momentos. Un fracaso absoluto, y el gobierno ya le pisó la cola. Ya le pisó la cola, ahorita le pisa el cuello y chao, hermanito, ándate a tu casa nomás, hermanito. ¡Ay, ay, ay! Ese poncho de las cajamarquinas que tanto te alocan, Oscar Alberto. Entonces, así están las cosas. ¿Me equivoco? Ustedes díganme, ¿no? El señor René Ramírez, lamentablemente, ha cometido un grave error. Se ha ido al fracaso absoluto. Ni siquiera Victoria Pírrica va a atacar. La prensa, como por ejemplo la República, que miente, miente descaradamente, porque bien lo dijo el señor Senón Pantoja en la mañana, lo escuché detenidamente, y Senón Pantoja dijo que el viceministro de Educación demuestre, si yo he lanzado una piedra, que lo muestre y que lo demuestre. Si no, yo lo quere yo. Y que demuestre el señor viceministro de Educación, que aquí está en la fotazo, que demuestre si es el CONARE el que integra mi base. En mi base no hay nadie del CONARE, somos el Comité de Lucha del CUTEP, señor. No somos CONARE. Punto. O sea, señor Chicho Mome, ya lo he dicho, pues. Usted debe dedicarse a los negocios, señor Chicho Mome. Debe dedicarse a los negocios, las empresas, ¿no? Pero a periodismo. No, pues. No, pues. Así no es, pues. ¿No? Y encima en la portada, el día de ayer, su socio del diario de la República, su socio de Chicho Mome, el Grupo de Comercio, saca tremenda portada contra Néstor Valky, y ahora también el diario de la República vuelve a sacar un refrito. ¿Qué le pasa, señor Chicho Mome? Se supone que el periodista hábil, inteligente, astuto y líder nunca recae en los refritos, pues. ¿O me equivoco? Regla fundamental, ¿sí o no, Oscar Alberto? El periodismo, refrito ni de a vaina, pues, ¿no? Entonces, acá saca un refrito. ¡Esto ocultó el congresista Valky de sus electores! Pues ya sabemos, pues, que este señor es proxeneta, sentenciado en primera y en segunda instancia. Y aquí cosa mala. ¿Por qué no sacaste la foto de Víctor Isla y hubiese puesto ahí, señor Chicho Mome, ¡este es el traidor del pueblo que protege a los proxenetas! Y esto me parece que pega más, ¿no? Es un puñetazo en el ojo, ¿no? Pero, claro, pues, como hay que sobonear al gobierno, porque si no soboneas al gobierno, no, no cae, pues, el billullo, la neta, mone y billete, chivilín, la merme. Entonces, hay que ser claro, pues, ¿para qué vamos a estar aquí con linduras? El señor René Ramírez ha patinado, pues. Ha recontrapatinado. No ha estudiado bien el tema, se la quiso dar de vivo, pero todavía le falta, pues. Hay que calcular bien. Para eso está, Dios nos ha dado el cerebro. No para peinarnos, sino para pensar lo que vamos a hacer. Porque en política el primer error puede ser el último, también. Y ojo que el René Ramírez puede terminar hasta preso. Porque ahorita le cae la quincha, como tiene que ser, pues, ¿no? Porque todo el sistema está cerrado. Es lo que le ha pasado al tonto de Gregorio Santos. Disculpen que lo diga, ¿no? Pero es un tonto, pues.